No, no me hace tanta gracia, sí, querido, esto que bárbaro. Oigan, mira, vamos a empezar ya porque el día de ayer pasamos, eh, Geraldine Bazán habla de todo lo que, por qué fue el rompimiento de su matrimonio con Gabriel Soto y estuvo muy fuerte todo lo que pasamos, todo lo que dijo ella y ayer en exclusiva nos encontramos a Gabriel Soto cuando fue a celebrar el cumpleaños de sus niñas y habló, vean ustedes todo lo que dijo. En exclusiva, Intrusos captó a Geraldine Bazán y Gabriel Soto juntos en la celebración del cumpleaños de su hija Miranda. Cada quien salió por su lado. Primero lo hizo Gabriel. Amablemente se detuvo y nos dio sus impresiones de este importante día con su pequeña hija. Estamos festejando con dos días de diferencia a las dos chiquitinas. Elisa cumple el 17 y Miranda hoy, que es día 19. Así que, bueno, pues, este, mes de festejo. Después salió Geraldine. ¿Se la pasaron bien? Sí, súper bien. ¿Qué tal el cumpleaños de tu princesa, Geraldine? Padrísimo. Les preguntamos si hubo algún momento incómodo durante la convivencia. No, 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 no hay por qué, te digo, yo la respeto muchísimo, ella es la mamá de mis hijas. ¿Algún momento ríspido dentro de este...? ¿Es en serio? O sea, chicos, no pueden ser más... Bueno, Geraldine, el respeto, fue un tipo de liberación para ti el publicar este video. Gracias, chicos. Creo que la gente, el público y ustedes mismos deberían entender que no es un momento, o sea, estoy con mis hijas. Sin embargo, Gabriel sí respondió nuestras preguntas tras el video que Geraldine recién publicó, en donde cuenta la verdad de su separación y acusa a Irina Baeva de acosarla cibernéticamente con inquietantes mensajes. Yo respeto muchísimo, ahora sí que la perspectiva que está dando Geraldine y que, bueno, que finalmente creo que una historia siempre tiene dos caras y que, bueno, pues, evidentemente ella está, pues, dando a lo mejor su versión. Evidentemente, pues, a conveniencia de su favor, porque finalmente lo está diciendo ella desde cómo lo ve. Realmente el ciberbullying es amenazas, son insultos, son palabras de agresión, inclusive llegaron a haber amenazas de muerte. Eso es ciberbullying. En la siguiente entrega, Gabriel enfrenta más de las declaraciones del polémico video de Geraldine. ¿De qué es la voz? Pues, evidentemente no. Para intrusos, Eliud Arce. Pues, más adelante tenemos la segunda parte de las declaraciones de Gabriel, pero bien, Eliud, ¿eh? Sí, no. Muy bien, muy buen trabajo. Trabajo bien. ¿Qué hizo? Y se entiende, obviamente, la parte de Eliud estaba haciendo su trabajo, pero también se entiende que Geraldine se sintiera incómoda porque estaban presentes sus hijas. Sí, no era el momento para hablar del tema, pues, sí. Por eso se le respetó. Y Gabriel, Gabriel muy bien. Gabriel muy bien, ¿no? Porque al final, fríamente, y mira que es el que mejor me cae del trío, Gabriel. Pero no es trío. Del triángulo amoroso. Pues, sí, no es trío. Es triángulo amoroso. Es triángulo. El triángulo. De las tres personas, el que mejor me cae es Gabriel. Y él es el que en realidad tiene toda la culpa, porque ella es que, sí, él fue el que andaba ahí. Pero habló muy bien. No, sí, ¿cómo que no, Carmen? ¿Cómo que no? No, sí. Él era el señor que anduvo buscando. Pues, primero te divorcias y luego arrancas una nueva relación. Eso es para ustedes. Y contestó muy bonito. Ah, ¿cómo? Entonces, la mujer sí se divorcia primero antes de iniciar una relación y el hombre no. Ay, ay, no. Cada quien que haga lo que debe de ser. Por eso. Mira. No, fíjate. Pero no lo juzguen. En trillos ya había problemas, ¿no? Eso seguramente sucedió así porque el hecho es que él se enamoró de otra persona. ¿Quién cargó a Marjorie? ¿Quién cargó a Marjorie? A ver. Exacto. Si te enamoras de otro, pues, lo hablas con tu pareja y le dices... Entonces, es un cuarteto. Por eso. Pues, es un cuarteto. No, yo lo que digo es que él me cae perfecto y me encanta que esté respondiendo y que esté contestando y que esté dando la cara. No, y contesta caballerosamente, la verdad. No, pero van a ver lo que... Y que se corte bien con ella y con ella y que... Vas a ver lo que va a decir al rato más. Vienen más fuertes las declaraciones. Sí, viene mejor la cosa. Como dijo Irina, si creíste que esto era lo bueno, ahí viene lo mejor. Por lo que vamos a hablar con Gabriel. El ensuciadero que estoy haciendo. Exacto.